Pese a que el Instituto Nacional Electoral estableció que ningún gobernante debe de pronunciarse sobre asuntos electorales en actos públicos como, por ejemplo, las conferencias, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, desafió la veda por Félix Salgado y Raúl Morón. El miércoles pidió al Tribunal Electoral que rinda cuentas por su sentencia definitiva de retiro de candidaturas bajo el argumento de que se trata de la soberanía del pueblo.